Importante. Este video no toma en cuenta la historia del anime. Las reglas y reglas especiales están en la descripción. Cualquier duda, preguntar en la caja de comentarios. Inicia el combate. Este Ivan decide usar a Lypad. Ash decide usar a Crocodile. Lypad inicia la ofensiva con Garra Humbría, que es anulado por la Garra Dragón de Crocodile. Lypad continúa con Bola Sombra, pero Crocodile nuevamente lo anula con Roca Afilata. Lypad insiste y usa Hyperrayo. Sin embargo, Crocodile usa Excavar para evadir el ataque. Lypad aprovecha y usa doble equipo para acorralarlo. Crocodile sale del agujero para golpear, pero falla su ataque. Lypad responde y usa Garra Humbría con todas sus copias. Este daño de copias lo consideraremos como daño aumentado en 50%. Lypad sigue con Bola Sombra, todas impactando. Las copias de Lypad desaparecen. Crocodile saca ventaja de esto y conecta con Roca Afilata. Lypad se repone y saca más copias. Crocodile ante esto se oculta con Excavar. Pero esto es aprovechado por Lypad que conecta con Hyperrayo con todas sus copias. Crocodile sale volando por los ataques y contesta con Garra a Dragón. Lypad lo anula usando Garra a Humbría. Lypad nuevamente usa Garra a Humbría. Crocodile contesta con Garra a Dragón. Ambos chocan. Lypad está fuera de combate. Estalon decide usar a Zepstraica. Ash regresa a Crocodile y lo cambia por Palpito. Zepstraica inicia la ofensiva con doble filo. Palpito intenta cubrirse con Disparo Lodo. Pero falla a todos. Zepstraica conecta de lleno con doble filo. Zepstraica sigue inmediatamente con Pisotón. Palpito logra reponerse y conecta con Onda Tóxica. Zepstraica se envenena y sufre daño. Pero esto era parte del plan. Ya que Zepstraica aprovecha y golpea de lleno con imagen. Este movimiento duplica su potencia si el usuario sufre un estado alterado, como el veneno. Zepstraica sufre nuevamente daño de veneno. Zepstraica se abalanza nuevamente con imagen. Pero Palpito se defiende con Supersónico, confundiendo. Zepstraica está tan confuso que se golpea a sí mismo. Lo consideraremos como daño tipo normal de potencia 40. Palpito aprovecha esto y conecta con Hidrobomba de lleno. Zepstraica logra aguantarlo y se quita la confusión. Zepstraica va a por todas con Giga Impacto, que impacta directamente. Palpito sale volando, pero antes de caer debilitado logra golpear con Disparo Lodo. Ambos Pokémon están fuera de combate. Luis Alberto decide sacar a su último Pokémon, Sock. Ash decide usar Alibandy. Sock inicia rápidamente usando Corpulencia, aumentando su ataque y defensa en un nivel. Libany lo envuelve con Disparo de Mora, pero Sock rompe los hilos fácilmente. Sock contesta con a Bocajarro. Sin embargo, Libany lo esquiva ágilmente por su velocidad. Libany aprovecha su ventaja y conecta con Tijera X, golpeando de lleno. Sock se repone del golpe y usa repetidamente Golpe Karate, pero fallas toda nuevamente. Sock continúa con Punta Pie, fallando nuevamente. Libany responde con hoja afilada. Sock logra cubrirse. Libany continúa con Energibola, conectando de lleno. Libany quiere rematar con Tijera X. Sin embargo, Sock atrapa a Libany a último momento. Sock conecta con Punta Pie de lleno. Sock sigue con a Bocajarro, golpeando de lleno, y además bajando ambas defensas en un nivel. Libany está con poca vida y activa su habilidad llamada Enjambre. Esta habilidad potencia los movimientos de tipo bicho en un 50%. Libany aprovecha esto y arremete con Tijera X. Sock logra esquivar y usa Corpulencia nuevamente, aumentado su ataque y defensa. Libany usa disparo de Mora, pero esta vez si logra detenerlo gracias a su habilidad. Y aprovecha esto para conectar con una andañada de Tijera X. Tomaremos este daño como por 2. Sock recibe este daño. Sin embargo, aprovecha esto y va cortando el hilo que lo envuelve. Libany golpea nuevamente con Tijera X, rompiendo la prisión de Sock. Sock salta inmediatamente y carga un golpe karate. Libany lo golpea con Hoja Afilata, del cual Sock logra cubrirse. Sock conecta con su ataque de lleno. Libany está fuera de combate. Ash decide sacar a su último Pokémon, Crocodile. Sock arremete con a Bocajarro. Crocodile se cubre con Garra a Dragón. Ambos impactan y se anulan mutuamente. Sock quiere terminar esto con golpe karate. Crocodile sorprende y revela su último movimiento. Golpe aéreo. Crocodile esquiva el ataque de Sock y golpea de lleno con golpe aéreo. Sock está fuera de combate. Ash gana la batalla y avanza hacia la siguiente ronda. Iniciamos con el análisis. Este fue un combate sorprendentemente entretenido. No lo recordaba tan bueno. La ventaja de los porcentajes estuvo de parte para ambos. Los que más destacaron en esto fueron Palpito de Sock. El alto de Palpito causó la derrota del Zebstraica de Stefano. Lo mismo pasó con el Sock y Libany. Si se preguntan cómo Light Park cayó de sólo dos ataques. Esto se explica por las pobres estadísticas en vida y defensa que tiene. También si se preguntan cómo Crocodile aguantó tanto. Esto también se explica por la vida y defensas decentes que tiene. Además de recibir movimientos de tipo fantasma. El cual lo resiste por su combinación de tipos. Aparte de los porcentajes. Lo único reprochable es el disparo de Mora potenciado por enjambre. Esto no puede ser así porque esta habilidad sólo potencia movimientos ofensivos. Y este no es el caso. Dicho esto. Si el combate siguiese las reglas de los juegos. Sería de la siguiente manera. Crocodile no derrotaba a Light Park. Aunque lo dejó demasiado dañado. Palpito no vencía a Zebstraica. Más bien, Zebstraica vencía con imagen. Y, por último, Libany ganaba contra Sock al conectar con la andañada de tijera X. Dicho esto. Ahora pasaremos a mis opiniones. Lo que me gustó. Me gustaron mucho las escenas de Libany esquivando. Tengo buenos recuerdos de esto y se convirtió en mi Pokémon favorito de quinta generación por esto. También me gustó el raro énfasis que hacían con la corpulencia. Volvían intimidante al Sock. Y, por último, el movimiento imagen en Zebstraica, totalmente preparado para este tipo de situaciones. Lo que no me gustó. Lo único que no me gustó, aparte de los porcentajes, fue el C de movimientos de Zebstraica. Doble filo. Imagen. Giga impacto y pisotón. Todos los movimientos son de tipo normal y de categoría física. Cero sentido para mí. El combate es muy disfrutable y es de los mejores de la temporada blanco y negro. Dicho esto. ¿Qué opinan de esta batalla? ¿Qué otros enfrentamientos quieren ver analizados? Ya pasamos los mil suscriptores. Y les quiero informar que el especial de Ash contra el Chico Samurai saldrá este viernes 24. Gracias nuevamente por suscribirse. También les quiero decir que el siguiente combate que analizaré será el de Ash versus el pendejazo de Cameron en la Liga Junova. Sin nada más que decirles. Los leo en la caja de comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.